Quisiera ser más sincero, pero no soy cáncer, pero no quiero ser muy grosero Pero cuando escribo siempre soy cercero, siempre pensando en tus besos Eres el sol por la mañana, siempre eres lo primero Otoño, invierno y primavera, el desayuno, el cigarrito, el cafecito para calentar los huesos Abro puertas y ventanas y dejo que mi alma escape de mi cuerpo Tú lo que sabes está escrito en los libros, a mí la vida me enseña a ser un diablo Y por herencia de mi abuelo estoy calvo y por mi madre y por mi padre Siempre sé bien lo que hablo y lo que escribo es por herencia del destino Y entre más viejo más bueno como el vino Y si estoy en tu regazo estoy a salvo y el dinero no es la vida, es tan solo vanidad Si no tienes la certeza de tu arte no preguntes si un día vas a triunfar Y dicen que nunca es demasiado tarde y cuando quise reparar el daño Quise en mi cuerpo y en mi esencia ya era demasiado tarde pa' vivir la realidad Felicidad si tú no estás no existe la felicidad Y nunca venderé nada que no compren y nunca agarres nada que no sea tuyo Y si te sientes perdida solo nómbrame que siempre estaré ahí En tus recuerdos en lo oscuro en una de mis melodías algunas son para ti No me confundo y sé que muero por verte Y sé que no es fácil perder a alguien que quieres Yo perdí todo mi mundo y tengo que mirar atrás para poder seguir de frente Y ya no confío en ti ni en el tiempo ni en la suerte Y quien es Dios es la vida y es la muerte Y yo, un pendejo que no deja de quererte Escribir rimas y textos sin sentir como los muertos Como doctores que practican abortos No saber de sentimientos insensatos El manicomio ya está lleno de locos Éramos pocos pero ahora somos varios Pero yo sigo en las mismas Sé que no entiendes de este vocabulario ni las rimas Otro año más sin verte, Merry Christmas Espero y la pases bien entre farsantes y entre sonrisas fingidas Y que se cumpla todo lo que tú pidas Que me muera ahorita mismo y que me duerma en mi cuaderno Y que despierta en el infierno para siempre ser eterno Y no volver jamás a ver un nuevo día Perfecta como el silencio y dueña de mis melodías Y que te bendiga Dios y que te bendiga la Virgen María Solo escribo lo que siento de recuerdos de mi vida y porquerías Entre gente de dos caras el enemigo está en casa Y la carne está en las plazas Y solo quiero un abrazo y solo un viejo en el espejo Con mi cara blasfemando de verdades y mentiras Maturbando mi mirada Solo sin pensar en nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!